TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Es una serie de secadores que están llegando de peluquería de perro Entonces ya anteriormente pasamos con un secador de estos mismos Muchas veces vienen dos o tres del mismo modelo Entonces vamos a revisar este que le pasa Ahora revisamos el siguiente, en otro video les vamos a agregarse Entonces conectamos Insayamos el switch de las velocidades que es decir de las resistencias Entonces vemos que arrancó Ahí debe arrancar, no arranca Baja velocidad Está aislada Alta velocidad Entonces arrancaría baja Tendría que prender, no prende Alta Está funcionando Tenemos la resistencia, está funcionando Vemos los bombillos Baja temperatura Alta temperatura, incremento Este, ahí está apagado Aquí debería, baja velocidad Debería moverse Vamos a mirar a ver por qué no se mueve el secador En la baja velocidad Entonces esta valla presenta problemas En la baja velocidad Entonces aquí les mostraré Cómo se Se aprontan estas dificultades con estos aparatos Ya he montado varios videos de secadores de pelo Como el de la hélice fracturada Procederemos a sacar A ver qué problema presenta Lo primero que miraremos será el switch A ver qué problemas tiene Entonces hacemos una verificación con el multímetro Si acabamos lo colocamos El switch en baja Colocamos el multímetro En la escala de continuidad Y vamos a verificar En baja Debe estar funcionando Este con este Entonces Y en alto Debe marcar Este Con este Y este con este Está marcando bien En alto En medio En bajo digo Voy a pitar este Con este Como observamos En la baja velocidad No me pita este Con este En un video anterior Les mostré Sabe qué problema Persiste en el switch Vamos a hacer una verificación Que estaría En alto En bajo Voy a hacer un puente Entre Este y este La explicación De las vallas Que tiene el secador Ya les dije Que el switch De De las velocidades No está actuando La actúa Nomás en alto En bajo No funciona Entonces Les explico Nuevamente Cómo es El funcionamiento De este switch Estas son las terminales Del switch El switch Tiene Una Dos Tres terminales Y está marcado Cero Uno Y dos Entonces Esto es lo que llamamos La baja Velocidad Y esto es lo que llamamos La alta velocidad Entonces ¿Qué problema tiene el switch? El switch no está actuando En esta velocidad No está actuando Pasa alto Y en alto Funciona Entonces el daño Es este Que reporta El cliente Entonces Les explico Cómo funciona Cuando nosotros Colocamos el switch En baja velocidad En baja velocidad Se debe cerrar Este pin Con este Pin que está solo Con el de mano derecha Que veo aquí Si quiere Lo marcamos Uno Dos Y tres Esto es el uno Con el dos Se debe cerrar Este secador No está haciendo Este pin No está cerrando En baja velocidad Este con este Cuando lo pasamos A alta velocidad Que es esta El switch Me hace Una especie De B Así ¿Qué pasa? Aquí Viene un diodo Que ese diodo Ahí está Metido así Viene un diodo Rectificador Que es el que va A baja velocidad Entonces cuando está En baja velocidad La corriente Se debe por aquí Alimenta al resto Del circuito Pero cuando lo coloco En alta Ya se cierra en B Y la corriente Ya no se va por acá Porque aquí tiene Una red Uno que le pone Resistencia Entonces se va Directa por acá Es como Y no tuviera nada Aquí ya Entonces Ese es el funcionamiento De ese switch Y el problema De baja Es que este Contacto Está Abierto Entonces Lo único que tenemos Que hacer Es reemplazar El switch Y se soluciona La falla Entonces espero Que estos videos Que les Les monto ahí Les sirva De mucho A todos Para que Vayan Cultivando Los conocimientos La falla De este secador De este switch Entonces Ya En este momento No lo tengo Tengo que bajar A comprarlo Procederemos A cambiar el switch Y secador Reparado Hasta un nuevo video Una feliz tarde